Hola, hola mis amores, hoy les vengo con otro nuevo programa, espero les guste, antes que nada quería agradecer a aquellas personas que se han suscrito a mi canal y bueno, a aquellas otras que pasan por aquí y les guste mi contenido pues me apoyen, se suscríban, le den like, compartan, me dan comentarios acá abajo que me estimulan súper muchísimo hoy es mi décimo día con corona, realmente de todos estos días, hoy es el que me siento un poquito mejor, pues las vías respiratorias me atacaron súper súper fuerte pensé que me iba a morir, todavía a veces pues ahora hago cualquier cosa y me fatigo súper muchísimo a veces me siento bajoneada, me siento triste, es difícil estar aquí en un país pues sola, sin familia, sin nadie y sentirte tan 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 mal realmente pues es algo que con lo que van a tener que lidiar si eligen venir a vivir aquí hoy les hablaré de cosas que deben de tener en cuenta si eligen venir a vivir a Argelia con su Javibi y esta pues es una de las cosas que van a tener que venir a vivir, perdón si me ven la cara un poco roja, creo que es por los medicamentos me hizo no sé tanto medicamento o reacción, una de las cosas que van a tener que vivir es el estar sola, el estar enferma y sentirte sola sin que tengas a nadie, es bastante, bastante, bastante difícil, tenganlo presente por favor mis amores, deben de tener en cuenta que si van a venir de, ustedes ya sea de visita o lo que sea, cuídense usen nasoukou, usen distanciamiento, aquí las personas son bastante inconscientes nadie se cuida, nadie usa distanciamiento y aunque yo me cuido súper bastante vivo en una casa con cuatro hombres y me es imposible poder controlarlos a todos ya que ellos no quieren ni taparse la boca, ni usar alcohol, pues ni usar métodos de higiene mucho menos separarse entre ellos, pues están adaptados a siempre estar entre hombres y esto es algo pues que me es súper bastante, para ellos esto es solamente pues algo pasajero como una gripe de toda la vida, no tienen esa conciencia, ellos pues todo lo dejan en las manos de Allah, a mí mi esposo no me ha dejado vacunar, de hecho ahora sí, en cuanto pueda me dijeron que eran tres meses y ya me vacunaré, sea por encima de quien sea, porque me asusté y bastante, ahora les voy a hablar otra de las cosas que tienen que tener conciencia también si vienen a vivir aquí, cosas que van a ser distintas, mis amores, los chicos árabes, en especial argelinos, pues son celosos, son dominantes, ellos interfieren en tu vida en todo y aunque ellos te digan que sí, que esto lo cambiarán, puede que mejoren, pero esto no va a dejar de ser como es, ellos son así, esta es su forma de ser y puede que cambien cuatro o cinco días por ti, pero ellos te van a decir que ropa te debes poner, si esa ropa no les gusta, por ejemplo no quiero que salgas con esta prima mía o no quiero que corona es el esposo de una amiga mía de años de atrás, es un matrimonio ya mayor, muy preocupado por mí y enseguida pues él se puso como loco, pues ellos quieren controlarlo todo y esto es algo que te no vas a cambiar, otra cosa que debes de saber, los argelinos están muy adaptados a despertarse, ya lo he dicho en programas anteriores y estar en la calle desde que se despiertan, yo me pongo a ir aquí y yo siento ahí cinco o seis hombres, no sé por qué es que no trabajan, no sé por qué es que no tienen nada que hacer, no sé, trabajan cuatro horas, ellos viven de esta forma, esta es la manera que ellos tienen, ya lo he dicho, ellos caminan arriba abajo, en esta esquina hay cuatro o cinco, en otra cuatro o cinco, en otra cuatro o cinco y así pues viven este tipo de vida, ellos se levantan en la calle, vienen a la casa a comer, se van, se van a caminar con sus amigos, esta es la vida que tienen, si trabajan bien, si no trabajan tan bien, ellos pues viven así sin un sentido, por lo menos donde vivo hablo de mi experiencia, no puedo hablar por todo el mundo, hay personas muy buenas, muy trabajadoras, muy súper dedicados a su hogar, pero en una mayoría sí están así como yo les estoy diciendo. Entonces, se lo he dicho a varias chicas y me han dicho, es verdad que siempre que hablo con mis amigos, pues anda en grupos amigos, está en la calle, está aquí, pero él me dice que cuando yo venga, él va a ser distinto. Yo no digo que quizás él no cambie, pero esto va a ser algo a largo plazo, no va a ser algo rápido así, tas, que tú llegaste. No, mi amor, tú vas a venir, él va a cambiar cuatro o cinco días, él te va a dedicar esos cuatro o cinco días, tú vas a estar en las nubes, porque Argelia es súper hermosa, vas a pasear súper lindo, pero después él va a querer volver con sus amigos a la calle y cuando tú intentes pues contenerlo, te va a decir que quieres aprisionarlo, que quieres tenerlo como una mujer en la casa y así sucesivamente y van a tener bastantes problemas. Deben de tener esto en cuenta para cuando vengan, tengan bastante paciencia y acuérdense que en el teléfono se puede escribir lo que ustedes quieran, se puede decir lo que ustedes quieran, él puede decirle que sí, que va a estar todo el día en la casa, que va a ser un hombre el más hogareño del mundo. Si tú siempre lo ves con amigos, esto no va a cambiar inmediatamente, así que deben de tener paciencia y ténganlo en cuenta. Si eres de las chicas que le gusta la fiesta, que le gusta fiestar, pues Argelia no es el lugar indicado, esto es un país súper tranquilo, aquí es para que la mujer esté en casa, las fiestas que se hacen aquí familiares no tienen nada que ver con las fiestas que uno hace en nuestro país, de que nos juntamos todas, nos ponemos a bailar, nos reímos entre todos, mi hermano, su esposa, el esposo de mi mamá y todos pues nos ponemos a divertir, hacemos un asado en el patio y todo súper divino. No, no, aquí no es así, aquí las fiestas, los hombres van a estar por un lado, tú de hecho ni a tu esposo vas a verlo, las mujeres van a estar por otro lado, se sientan todos así a tomar leche, café, hablar, ese es el tipo de fiesta de aquí. En las bodas, pues es donde más las mujeres pueden bailar y también te separan los hombres porque los hombres no te van a poder ver bailar, entonces están las mujeres, es algo para mí pues no muy satisfactorio porque las mujeres lo que hacen en la fiesta es pues cambiarse de ropa, cada 10 minutos ponen un vestido nuevo, este es el tipo de fiesta aquí, ellas entran, se cambian de vestido, salen con joyas, a los 10 minutos entran, se cambian de vestido, salen con joyas y así se pueden cambiar hasta 10 veces, 15 veces en la noche de vestido y esta es su forma de divertirse, nada que ver con nuestras fiestas, así que si eres una chica que le gusta la fiesta, también en las ciudades grandes hay antro pero es muy difícil que tu esposo y más si es musulmán pues te lleve a estos lugares ya que estos lugares pues son de cosas prohibidas y va a ser muy difícil que él o su familia permitan que tú vayas a estos lugares, así que si eres una gente muy fiestera, te recomiendo que Argelian no es para venir a vivir esto, para alguien que sea súper tranquilo, hogareño, que le guste estar en casa y así sucesivamente, tampoco es que puedes llegar y poner un equipo de música y poner música, aquí tú no oyes por lo menos donde yo vivo los vecinos con música, eso no se oye así que es una vida súper 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 tranquila o sea que ya he dicho, si vives con tus suegros o las familias de tus habibis pues todos van a interferir en qué te pusiste, dónde vas, por qué llegaste tarde, por qué entraste, cuántas habas entraste a tu dormitorio, qué te compraste, qué hiciste, le dirán a tu esposo lo que hiciste que está mal y será bastante complicado pues aquí todos interfieren en la vida cuando vives en comunidad, claro esto no aplica para cuando vives en una ciudad quizás grande que vives en un departamento tú sola, pero bueno este va a ser en la menoría de los casos pues aquí es muy difícil que encuentres un habibi más por redes sociales que tenga pues casa en el centro de la ciudad y carro y demás y por lo general vas a tener que vivir así como en estas condiciones que vivo yo, tampoco es que te quieras levantar por la mañana y digas tengo deseos de salir a caminar, estar amaneciendo, hacer un poquito de ejercicio, tampoco es que lo puedas hacer, no puedes salir por lo menos aquí donde yo vivo, si vives un pueblo pequeño no vas a poder salir sola a ningún lugar, también es parte por machismo, parte por celo, parte por tu seguridad, estos son lugares que son campos y por tu seguridad pues no debes andar sola aunque Argelia es bastante seguro, como quiera que sea un país donde hay demasiados hombres solteros y debes de cuidarte y así pues hay innumerables cosas, no pararía de decir cosas que debes de tener en cuenta si quieres venir a Argelia pero creo que ya el programa pues lo he hecho un poquito extenso, después le seguiré hablando de cosas que debes de tener en cuenta si quieres venir a vivir aquí con tu Habibi, también si te gusta fumar que hay muchas chicas que conozco que fuman, aquí es imposible, las mujeres no pueden fumar, no pueden, esto está prohibido, tu esposo ni su familia te permitirán fumar y así pues innumerable cantidad de cosas, aunque te puedes vestir, la moda es bastante variada, siempre debes vestirte cubriendo tu cuerpo, nada de que voy a andar con hacer ejercicio por la calle pues con un pantalón apretado o esta serie de cosas, no sé, estoy ahora diciéndote cosas que van a ser distintas y que debes de tener en cuenta si eliges vivir aquí, pero hasta ahora la que más me ha afectado pues es la soledad, la soledad afecta grandemente, tenganlo presente mis amores. Si caes en una familia amorosa y unida, Jandurila tenga suerte, quizás te traten como una hija y no sientas quizás esto que siento yo, este vacío que siento de sentirme sola y tengas mucha suerte, Jandurila que sea así, pero tenganlo en cuenta porque no siempre van a correr pues con la suerte de encontrar una familia pues así. Normalmente aquí pues cada uno vive a su bola, a su forma de ser, mis cuñados en su mundo, en su calle, con sus amigos, el otro buscando mujeres por internet, mi suegra con su pan en la cocina y ellos como que no le prestan importancia a nada, puedes estar ahogándote aquí adentro y para ellos esto es una gripe normal, es algo pues que está en manos de Allah, esto pues es que si a veces te ahoga pues a ellos como que les se ríen, no sé si es que no tienen conocimiento o no es nada que me dicen déjame ayudarte en esto o yo no sé si es que yo caí en mal lugar o que es, pero bueno esto no debe desanimarla y si ustedes quieren pues a este chico solo son cosas que yo les digo de mi experiencia o de mi buena o mala experiencia, solo que quiero que ustedes pues cuando vengan, vengan pues con este conocimiento de que van a estar solitas, que van a tener que enfrentar todo solitas y ser mujeres muy 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 fuertes. deseo con todo mi corazón pues que todos sus sueños se cumplan, que puedan estar con sus abibis las que quieran venir y que tengan una vida maravillosa aquí, Argelia es sumamente hermosa, eso no se le puede quitar, es sumamente hermosa, pero como todos los países pues tiene cosas negativas y positivas y nada, ahora sí me voy a despedir por favor mis amores compartan, suscríbanse, apóyenme, dependo de ustedes para que otras personas me conozcan, los quiero y los adoro.